Yo tengo ya varios años escuchando sobre Barna, sobre su oferta académica y me llamó la atención y así me interesé por participar. ¿Qué hizo que yo tomara la decisión de estudiar en Barna? Yo creo que el hecho de que tienen una docencia súper práctica, profesionales que ya se han desenvuelto en el mundo laboral, en negocios y me llamó mucho la atención la oportunidad de aprovechar toda esa experiencia para enriquecer habilidades que continúo desarrollando. Mis compañeros del programa, bueno, somos una comunidad. A mí me gustó mucho desde el principio el trabajo en equipo, los grupos. Creo que es una de las virtudes del programa, la oportunidad que uno tiene de conocer puntos de vista diferentes, de conectar con tanta gente de tantos ámbitos laborales distintos y cómo todas esas oportunidades la podemos aprovechar para crecer individual y en colectivo. ¿Que si recomiendo a Barna? Claro. Claro que si los recomiendo, los recomiendo 100%. Te invito a que te sumes a estas experiencias de formar parte de programas como el PAP. Si quieres desarrollar cualquier fortaleza, cualquier competencia, el PAP es un excelente espacio para hacerlo. Anímate y no dejes pasar esta oportunidad.